¿Cuál es el efecto de la campaña nacional? Hoy hay líderes nacionales, vendrán otros porque todo el mundo estima que también algunos consideran que esto es como una segunda vuelta de las elecciones nacionales y yo creo que los aragoneses tienen que ser conscientes que aquí no es segunda vuelta, es partido único. Unos vienen y cambian los mensajes, otros vienen de nuevas, pero ya en una campaña electoral decíamos nosotros centrados en Aragón, es decir, que ahora nos copian el mensaje porque no se deben de encontrar muy cómodos en las posiciones previas y han tenido que centrarse. Es clave que el próximo gobierno de España sea sensible a lo que significa tener 47.000 kilómetros cuadrados y 1.300.000 habitantes. Y que prestar servicios de calidad como se prestan en Zaragoza, en sanidad, en educación, en luz, en gas, en banda ancha, en este territorio tan amplio, exige un mayor esfuerzo. Si a Aragón no se le reconoce esa singularidad de despoblación, de envejecimiento y de dispersión, está complicado. Hay recursos turísticos, hay recursos ambientales, mineros, hay recursos paisajísticos, pero lógicamente hay que hacer infraestructuras para que esos recursos se puedan poner en valor, se quede la gente o vaya la gente a trabajar y además, lógicamente, esté a gusto y con condiciones buenas en los municipios donde habiten. Y luego hay otro tema que no me quiero olvidar. Si usted mira el censo de las comarcas, pues en algunas comarcas hay 100 defunciones y 5 nacimientos. Nos hemos olvidado que a veces estamos gastando muchos recursos en atención a las personas mayores y tendríamos que también invertir recursos en favorecer la natalidad. Primero, tener un gobierno fuerte para negociar con Madrid porque hay temas, a ver qué expediente viene de la térmica de Andorra. Las infraestructuras, los temas de la financiación autonómica, la deuda histórica. Tiene que tener fuerza para negociar lo que depende de Madrid, pero que tiene que tener también imaginación y ambición porque en esta legislatura no se ha desarrollado ningún gran proyecto para Aragón. Yo creo que no se han agotado las posibilidades de negociar. Cuando había problemas con la Opel, yo estaba con una responsabilidad y fuimos a Bruselas y fuimos a Berlín. Yo creo que aquí falta una clave. ¿Por qué no ha ido el gobierno de Aragón y el gobierno de España a hablar a Italia, que es la dueña de las inversiones a Roma de Endesa? ¿Por qué no se ha agotado? Se ha reunido el gobierno de Aragón con la ministra. La ministra, no sé si con Endesa. El gobierno de Aragón con Endesa. Y aquí hemos jugado. Hemos hecho un rondó, pero no hemos hecho una estrategia conjunta para defender el carbón, en este caso la central térmica, yendo a Roma, que es donde se deciden las cosas. No pongo cordones sanitarios, que solo exijo ver qué es lo que se plantea para hacer políticas de gobierno. Yo no voy a pactar con gente que esté a favor del trasvase del Ebro. Yo no voy a pactar con gente, o quien diga que está en contra de las autonomías, no puedo pactar. Yo no puedo pactar con gente que quiera, en este caso, hacer una retrotraer las políticas en favor de la mujer. Gracias por ver el video.